Y en el bícefono Pisa, misa, arroz, claro que sí, hoy estamos desejando el segundo aniversario de la chica boliviana, ya lo que hicimos conmigo en mecánica, la primera solidera boliviana aquí en lo que es Los Ángeles, California, claro que sí, a la cual quiero escuchar un fuerte aplauso para ella que se escuche. A la cuarta de tres un fuerte aplauso, por favor, una, dos, dos, tres. Eso, a ver que somos, si lo tienes rápidamente, vamos a reconocer a la gente, me vinieron a pedir este bonito tema dentro de la música del Perú, así que seca el hombre cabal, sopedal. ¡Venga el ritmo, dice! Todo el mundo a la pista, ¡venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el ritmo, dice! ¡Venga el ritmo, dice! ¡Venga el risco! ¡Venga el ritmo, dice! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo, dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!